Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y vámonos con más información, Jaime. Comenzamos con la Ciudad de México. Cuatro integrantes del cártel del Golfo recibieron de un juez federal Sentencias condenatorias de hasta 72 años de prisión por los delitos de secuestro Portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para armas de fuego Así como acopio de armas, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas En el Estado de México, con impactos de arma de fuego, fueron hallados los cuerpos sin vida De una pareja dentro de un inmueble ubicado en el municipio de Villa Victoria, Estado de México Hasta el momento no hay personas detenidas En Morelos, la Secretaría de Movilidad y Transporte llevó a cabo una jornada de desinfección Para 189 vehículos de la Ruta 3 y 4 que transitan dentro de la capital del Estado Esta misma acción se realizó en unidades del transporte en Jocutla Seguimos con Puebla, el precio máximo de gas LP establecido para el Estado Y la zona metropolitana por la Comisión Reguladora de Energía Reflejará un aumento a partir de este domingo 8 de agosto En Hidalgo, la Procuraduría de Justicia del Estado confirmó que se inició una denuncia Por la desaparición de una familia de cuatro integrantes y un amigo de ellos Quienes desaparecieron hace tres meses en el municipio de Cuauhtepec Y vamos con Querétaro, dos personas fallecidas y una más lesionada Fue el resultado de una riña que se presentó al interior del Table Down Fiesta Charra En la colonia Villas de Guadalupe Los fallecidos presentaban impactos de arma de fuego Y sus cuerpos fueron localizados en el estacionamiento del lugar Y vamos ya por último a Tlaxcala Un hombre resultó gravemente herido después de haber participado en una riña Esto en territorio del municipio de San Juan Totolac Hasta el momento las autoridades reportan que no hay personas detenidas Hasta aquí la información de Las Megas Vamos a una pausa y regresamos ¡Gracias!